En el Coto doña Ana matao, mataron mi perro A una cierva entre la verde ara, el iba siguiendo Por los contornos de Andalucía, no había otro perro como mi perro Ay, qué bonito cuando salvaba atrás de la liebre por el romero Ay, qué contento cuando volvía, con que cuidado me la traía Era la llave de mi cordío y del ganao su sentinela No había lobos que se acercaran a los corderos en la ribera Era valiente con los valientes y no lo había con más nobleza Había que verlo cuando jugaba con mi chiquillo en la mesa No habrá otro perro como mi perro En la fuente de la cruz de piedra, tomillo y romero Y a la sombra de una griensina yo enterré a mi perro Ya se acabaron mi alegría, ay, qué penita de mi lucero Él consolaba la pena mía y de mi vida los sufrimientos Ay, qué contento cuando volvía, por eso monté de cacería Era la llave de mi cordío y del ganao su sentinela No había lobos que se acercaran a los corderos en la ribera Era valiente con los valientes y no lo había con más nobleza Había que verlo cuando jugaba con mi chiquillo en la mesa No habrá otro perro como mi perro